Va a venir el penal, el cruce torpe. Fue con todo. Este anievo al lado estaba Guido Medina, en ningún momento dudó. Y el gran remate de Mauricio Manciella para poner el 1 a 0. Nada que hacer para Franco Córdoba. Y viene el centro. Un rebote, pega en el travesaño. Bueno, el remate de Mendoza, hay una mano. La cobra Guido Medina y el penal, el arquero Pizzi Canela que va para un lado. El remate de Manuel Ceballos para el otro y era el 1 a 1. Y tras Jardón, porque este fue a los 13. Pero miren lo que pasa. Le queda la pelota para Luis Castillo, viene el profe. Quiere meter el centro, Artero que mete el cabezazo. Le queda para Alan Díaz y el remate. Nada que hacer para el arquero Pizzi Canela. Y era él 2 a 1. Allí, policial necesitaba un gol nada más. Pero estaba ahí en este centro. Y en el segundo palo. Frías, ante la mirada atónita de todos, llegó solo por el segundo palo para marcar el 2 a 2. Va a venir el penal. Se interpuso ante Artero y después el remate de Manuel Ceballos que ataja de forma magistral Mendoza. Después Neirot. Viene Neirot, engancha Neirot. Le dice, toma y hacelo a Silvetti. Que se saca un hombre de encima y marca entonces el 3 a 2 final. Muy lindo gol. Adentro, 3 a 2, lo terminó de ganar de muy buena manera. Unión Santiago, que en el global, terminó ganando 6 a 3 y liquidando la serie. Unión Santiago. Unión Santiago.